justo al otro lado hemos dejado el frigo en el centro encontramos esta pieza tan bonita con tanto gusto que queda aquí en este rincón una pieza de 80 centímetros también con cajón interior en los módulos bajos y mira el accesorio de las especias que bonito puedes colocar el bote tal cual lo compras dejarlos todos ordenados y como veíamos antes con el fondo en olivo queda en la parte superior una pieza muy chula para poder dejar aquí pues como tienen nuestra familia una zona de desayunador con la cafetera y con los accesorios varios y te decía tanto aquella luz como ésta que tienes aquí se encienden y se apagan con nuestro pequeño interruptor además le hemos colocado el microondas en la parte superior microondas también de balay en cristal negro a juego con el horno apertura pulsando tenemos aquí el microondas la parte superior todavía nos quedaba un módulo para poder aprovechar y tener arriba un poco más de despensa pero claro como esta pieza por el microondas obligatoriamente tenía que ser en 60 centímetros y abajo teníamos 80 centímetros como terminábamos con este espacio nuestra compañera noe en diseño tuvo muy buena idea y colocó estos dos pequeños estantes de 20 centímetros que ahora que los veo le dan un punto decorativo muy bonito una zona de 3 metros 30 como puedes ver con mucho servicio